¡Sin destino! ¡Fuerte ese aplauso, Che! ¡Muy bien! Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá esta noche de Rock and Roll con Vagabundo Sin Destino y Moais y vamos a arrancar con un temita que se llama Rollcito y dice así ¿Cómo te gusta bailar así? Sacando chispas en el salón Sé que te gusta bailar tan bien y que te elogen otra vez Ya no hay manera de pararte cuando escuchas este Rock and Roll la gente para mira y dice que bailas conmigo otra vez Baila esta noche para mí Baila esta noche para mí ¿Cómo te gusta bailar así? Teniendo todo el mundo a tus pies bailando solo a poder llegar A ese orgasmo que conoces Ya no hay manera de pararte Cuando escuchas este Rock and Roll la gente para mí la gente para mira y dice que Bailas conmigo otra vez Baila esta noche para mí Baila esta noche para mí Bailando esta noche, vos y yo Entre tus piernas pierdo el control Su pena en temperatura, el ardor Y esta noche baila roja 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 Que extraño dolor que siento hoy al mirarte Mis ojos no ven lo de antes Ya que a mí soy cierto que mis manos no arden Tu piel no me quema lo que antes Todo tu ser gritando no dejes de amarme Y mi alma ya enfría no quiere escucharte Te quise lo juro, no voy a engañarte Sé feliz, sé lo juro, traté de olvidarme Ya es tiempo de la despedida Me voy hacia otro lugar Ya no quiero seguir así Es que a tu lado, nena No me siento feliz Qué desengaños y tristes, cuánto dolor Al saber que aquí ya no hay amor No hay amor Tu extraño recuerdo Me ata y apreta Es tu triste mirada Que llama y me quema Ya es tiempo de la despedida Me voy hacia otro lugar Me voy hacia otro lugar Ya no quiero seguir así Es que a tu lado, nena No me siento feliz Me voy hacia otro lugar Me voy hacia otro lugar Ya no quiero seguir así Estar tan lejos de aquí Mucho daño nos hemos causado Mejor verá cada uno consulado Lo que antes Muchísimas gracias Che Muchas gracias a la Cúpula Bar nuevamente Por recibirnos A Moais por invitarnos nuevamente Juan tiene seda así que lo que Lo que quieran traer para acá Será bienvenido Chachi me pasás el juguito Gracias mi amor Bueno, este tema Le da nombre a la banda Y se llama Vagabundo sin destino Vagabundo sin destino Sintiéndose el desnudo, en un sueño sin final Empieza a complejarse, a separarse de la realidad Un vagabundo sin destino, si en donde cae el muerto Que le dejaba la vida, si en donde cae el muerto Un puro incierto, y siempre, siempre procurando Algo para conmerme, desabrigado En los peores sintiéndose, en la calle Los morirás Siempre a las bancavo de agón Triste y solo en la ciudad Así te hizo la vida Hoy ya lo conté esa paz Un crudo invierno se adhesina Si el miedo lo esperas No da lo mismo estar vivo o tonto Porque sabes que nadie te va a llorar Y siempre, siempre procurando Algo para conmerme Desabrigado Desabrigado En los peores sintiéndose No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Y después de este trago, como siempre digo, existe al Pela de Yardino. Fuerte el aplauso, che, para el Pela. Grosso, grosso total. A Daniel, que nos está viendo de Nueva York, che, ¡guajaja! ¡Gracias de alegoría! Un saludo enorme para Daniel, che. Bien, 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 bien. Y como digo siempre, está la verdad y la verdad. Apretando con la fuerza, justa para no caer, de esas hojas que me dieron al hacer. Si vos supieras por las que pasó y las que pasé, seguro creerías lo que nadie quiere creer. Viendo a mis viejos supe lo que es ganar, lo que es perder y que nadie te regala nada. ¡Gracias! 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 Me muevo, respiro, me rio y mi cuerpo pime más. ¿Que me dice? ¡Hoy no la puedes quedar! Voy buscando historias de vida, de un día más. Voy riendo de ellas mucho como para no llorar Viendo a mis viejos supe lo que es ganar, lo que es perder Y que nadie te regala nada Quema si canta esta bronca de repente no te hace bien Te conviene escupir y saltar y sacar la mierda de una vez Vos sabes lo que está bien, lo que está bien Que nadie te quite la inocencia de creer Porque cada cual elige su camino Porque cada cual puede torcer su destino ¡Suscríbete al canal! Me quiere porque siempre, porque la verdad No soy el más honesto pero odio tanto la falsedad Y con mi guitarra que me acompaña Digo lo que siento, espero, lo que espero Lo que espero No soy el más honesto pero odio tanto la falsedad No soy el más honesto pero odio tanto la falsedad No soy el más honesto pero odio tanto la falsedad El pasado, mi señor Que jugar con la traición, deja amarga sensación No aprendí para la lesión, recibido el perdón Hoy encara un nuevo día, vuelvo a regresar De donde había partido, vuelve a despertar Mi sinto natural, hoy no sabré que maldice la cuerda No pude crecer y hacer las cosas bien Mirándome alrededor, aprovecho la ocasión De estar junto a mis amigos Creía que no iba a cambiar, que iba a seguir siendo igual Por el resto de mis días Vuelvo a regresar, de donde había partido Vuelvo a despertar, mi sinto natural Hoy no sabré que maldice la cuerda No pude crecer y hacer las cosas bien Y cansado de jugar en juego Y se pido a tu corazón Y el sinto más profundo Que me dice, no sos vos Y vuelvo a comenzar Para hacer el mismo día No puedo crecer, mi sinto animal Ya nací así, y así me verán muertos De mi amor son heróis para cambiar Muchas gracias gente, muchas gracias Bueno, vamos con un temita hitero, que dice así, tan intensa Llegaste como los primeros días de verano, tan intensa Está llena de calor, ese golpe de aire caliente Que doblegaste al más fuerte Y ahora sé que quiero más Sé que quiero más Al otoño me encontraste, tan deshojado y deshelado Me viste tan vacío, y a la vez tan lleno de días grises Tan grises, y ahora sé que quiero más Sé que quiero más Llegándome de pasión, haciéndome renacer, día tras día Una y otra vez Y ahora sé que quiero más Sé que quiero más Y ahora sé que quiero más Te fuiste incorporando en mí, como el más esperado invierno Dándome esa sensación Dándome esa sensación De tener la necesidad Y ahora sé que quiero más Y ahora sé que quiero más Y ahora sé que quiero más concerning el séiter Y ahora sé que quiero más Y ahora sé que pour el futuro Nada mejor Y ahora sé que quiero más Sé que quiero más Sé que quiero más Muchísimas gracias nuevamente A la Cúpula Bar Fuerte el aplauso que en esta pandemia Nos dio lugar A muchas bandas Para que podamos hacer lo que amamos Para que nos puedan ver gente De todos lados Como David, ¿era? De Nueva York David de Nueva York Y bueno, muchísimas gracias Gracias a Moais también Fuerte el aplauso a Moais Gente de Gardelillo que anda por ahí también Fuerte el aplauso Bueno gente Vamos con un temita muy especial Este tema Se llama Heridas Y va para mi hermanita Lanil Y dice así ¡Gracias! 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 No hace mucho Yo te conozco Te conozco Pero confío plenamente En vos No sé si está bien Hoy está mal Mi cabeza Mi cabeza está a punto de estallar Yo te conozco Y 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 yo te conozco Mis heridas, pásate, te vas a juzgarme Mi cuerpo vibra, mi mente viaja Hay lugares que jamás me imaginé No sé si para vos soy alguien más Pero para mí vos sos tan especial No, no Dentro y con mi vida, sé que me vas a dudar Dentro y con mi cuerpo, sé que vas a hacerme bien Te doy mi corazón, lo pongo en tus manos Mis heridas, pásate, te vas a juzgarme Y si bien después eso tendrá una herida Algún día saldrá Quiero enfrentarte a tu caga hoy Quiero males en el pecho Curas, heridas que habían en mi corazón Solo con tus manos, sé Oh no Oh no Fuerte el aplauso para la Nil, que nos mira desde algún lado Muchas gracias por el respeto, muchas gracias por los aplausos Esto es Vagabundo sin destino Y vamos con un temita Dulce demonio Dulce demonio Dulce el demonio que enciende es mi ser Me derritó en tu cuerpo otra vez En tus ojos me llegó verde Por un beso voy a enloquecer Ya no quiero volvente a ver Me haces mal, me haces bien Siguiendo el juego vamos a perder Y es un riesgo que quiero poner Solo por esta vez te pido eso Y lo demás si viene de verdad ¿Crees que siempre lo he sentido esto? Solo por vos y nadie más Me gusta tu pelo, me gusta tu piel No quiero mirarte y lo vuelvo a hacer Intento mil monos para no caer Tu dulce figura me vuelve a vencer Ya no quiero volvente a ver Me haces mal, me haces bien Siguiendo el juego vamos a perder Y es un riesgo que quiero correr Solo por esta vez te pido eso Y lo demás si viene de verdad Y lo demás si viene de verdad No creas que siempre he sentido esto Solo por esta vez te pido eso Solo por esta vez te pido eso No creas que siempre te pido eso Solo por esta vez te pido eso Solo por esta vez Juntamos nuestros cuerpos Gracias, ya nos quedan los últimos temas En un ratito tributo los gardelitos de manos de los Moais Fuerte el aplauso para la gente de los Moais Que en un rato vienen a darnos más rock and roll Bueno gente Ante último tema Este tema se llama Romperse Es un temita nuevo que lo hicimos ahora en tiempos de pandemia Espero que les guste Para mi amiga Mariam, que le gusta ese temita Dedicado a Gastón Smith, que en paz descanse La vida me lleva lejos de tu mano Y ya sin fuerzas te aleja Muchas veces te dije Te quiero a mi lado Y sin creerlo hoy te vas Y esa sensación De que algo en mí se rompe No es una frase, es una verdad Siento que hoy no se nos va a dar Una nueva oportunidad Y sentir el alma romperse en dos Mirando ese disco Me quedo callado Y espero que respondas vos Tengo tantas cosas Que decirte hoy Pero no las vas a escuchar Te extraño, te quiero Te veo y me muero Te espero, te espero ver acá Siento que hoy no se nos va a dar Una nueva oportunidad Y sentir el alma romperse en dos Estar en chasis están muriendo Y sentir el alma romperse en dos Las ganas de amarte Última vez Siento que hoy no se nos va a dar Y sentir el alma romperse en dos 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 Muchísimas gracias gente Esto fue Vagabundo Sin Destino Les pido un fuerte aplauso Para Juanma en bajo Fuerte, fuerte ese aplauso Fuertísimo el aplauso Para el señor Tincho Noguera En guitarra Fuerte, fuerte ese aplauso Y ahora les voy a pedir Un muy, muy, muy fuerte aplauso Para el señor Fede Porque hace tres ensayos Que está con nosotros Y se mandó este show Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Che Muchas gracias Quien les habla, Cristian Esto fue Vagabundo Sin Destino El último temita Mamá Mamá Yo quería Y dice Y dice, dice, dice ¿Cómo dice? He 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 j Richtung He 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 Outro He 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 Who He 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 No quería ver más allá de mí No quería oír lo que me decían No quería sentir esa sed en mí No quería oler tu sucia fragancia Pero yo quería Pero yo No quería ver porque nada me importaba No quería oír cosas de palabras No quería sentir porque me gustaba No quería oler porque mucho me gustaba No quería oír lo que quería No quería oír lo que quería No quería oír lo que quería Pero yo quería Pero yo Yo quería ver buena gente acá Yo quería oír todas tus canciones Yo quería sentir, volver a mollar Yo quería oír, que salvos a llevar No voy a volver, no voy a volver No quiero encender otra vez tu fuego No creo poder, pero igual lo intento Hoy quiero sacar, ven en tu enemigo Pero yo quería They don't show No quiero encender otra vez tu fuego 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 No quiero encender otra vez tu fuego